Bueno, vamos a hacer pepinos agridulces, fuego, olla, siempre para hacer tipo este tipo de consolas, mejor hacer inoxidable. Tenemos ahí partes iguales de agua y de vinagre blanco. Receta del brine, que es esta salmuera que está acá, partes iguales, en este caso tenemos 200 de agua, 200 de vinagre, 100 de azúcar y le vamos a poner a ojo, pero más o menos unos 10 de sal, ¿sí? Depende de cómo te guste de salado. Le vamos a poner un poco de cúrcuma, para ese color tan característico, y semillas de mostaza. Y vamos a esperar que rompa arbor. Bien. Estos son los clásicos pepinos, estos que tengo acá, son los clásicos pepinitos que vienen, generalmente son importados. Sí, estos son bastante feos, vinieron, no son, no están muy, esto que tenemos acá hecho está muy bien. Y después si no tenés el clásico, hoy los vamos a hacer con esto, porque es el que más se consigue, el que tenemos todos. Y, ¿qué vamos a hacer? Esto es muy fácil. Rompa arbor, algunos a los pepinos le tiran sal para que queden más crocantes, pero si los cocinás justo, quedan bien también. Bien. Entonces, cuando eso rompa arbor, que va a ser ahora en 2 minutos, le vamos a tirar los pepinos y los vamos a cocinar ahí aproximadamente 3 minutos. Si tenés mucho pepino y querés usar las mismas almueras, lo que haces es, si los cocinás, los vas retirando y los vas cocinando todo el tiempo acá. A veces te conviene corregir con un poquito de agua, un poquito de vinagre, porque se evapora. Entonces, los cocinás 2 o 3 minutos y los vamos a enfrascar. Y después, eso, vamos a hablar un poco de duración y todo eso. Porque es algo muy fácil, muy rico, muy caro si lo querés comprar, comparado a lo que vale hacerlo, es muy económico. ¿Sí? Así que nada, vamos a esperar que esto rompa arbor, lo vamos a tirar ahí. El uso de esto es infinito y hay para un montón de cosas que no te imaginás que se pueden usar. Los esperamos y los cocinamos. Esto estaba hirviendo recién, sacamos en la nafe por un tema de prolijidad. Bueno, acá hay que meter los pepinos en el frasco, tratando de no tocar mucho el borde, es muy difícil. Hay unos embudos para conservas. La realidad es que yo no voy a, más allá que se puede, no quiero catalogar esto como conserva porque no lo estoy haciendo como perfecto y no me quiero meter en ese mundo. Tengo ganas de dar un curso de conservas, ¿sí? Pero bueno, acá hay que hacer un embudo, usar frascos nuevos, idealmente, este no lo es. Pero como es una preparación que tiene bastante vinagre y azúcar, sal, en la heladera, yo lo voy a tener en la heladera una vez abierto, ¿no? Lo consumo rápido. Vos, ¿qué tenés que hacer? Llenás el frasco con esto, le pones el brine, esta salmuera en... En caliente, lo cerrás y ahí va a generar una presión y un semivacío, ahí va a estar un vacío. Y si querés conservarlo mucho, mucho tiempo, lo tenés que hervir en agua, o sea, sumergir el frasco en agua hirviendo, unas 20 minutos, tapado, con agua todo cerrado. Ahora lo explico mejor cuando termine. Y eso te va a durar fuera de la heladera meses. Ahí lo llenamos. Por ahí es mejor sacarle un par. Ahí. Lo cerramos en caliente. Bien cerrado. Quema esto. Acá está, esto está caliente, no lo puedo tocar, ¿sí? Si hay alguna bacteria ahí por calor, algo va a morir. Pero si quieres agarrar, tenés una olla, si tenés una olla baja, usa un frasco más bajo, pero si tenés una olla grande, tipo, que vos podés meter esto adentro, cubrirlo con agua y cocinarlo ahí a borbotones. Fíjate que no se caiga, pues se rompe. Unos 20 minutos, eso te va a durar, no te voy a decir 6 meses, pero posiblemente te dure 6 meses. Para hacer una consola real habría que hablar de pH y un montón de cosas que no quiero focalizar en esto. Esto es para hacer un pepinito ahora para la fiesta, comerlo y nos vemos. Y esto es una de las cosas más ricas del mundo, ¿sí? Ven el color ese amarillo que tiene, se lo da la cúrcuma. Si lo podés dejar acá unos días para que se siente el sabor, van a ser un 10. Así que nada, probalos, que la rompen. Gracias. ¿Lo agarro así como de foto? ¿Así lo terminamos? ¿O todavía no? Porque quema como la concha de un mono eso.